¡Suscríbete! También, porque usted opera de oficio, pero trae todo escrito, todo estudiado. Pero sobre todo a Miguel Nogueira, que hemos, ¿eh? Saludos a un homenajeado. Saludos para todos los periodistas del país. Así que, no hay periodismo sin periodistas. Así que, un saludo para todos ellos. Esto es un informe muy especial. ¿Y no es jugador de fútbol? ¿Saben qué? ¿Saben qué? No, es así. No hay fútbol sin jugador de fútbol. Eso es un periodismo... Ah, tenés razón, tenés razón. Ah, es así, ¿eh? ¿Saben qué? Esto es una nota absolutamente exclusiva. ¿Exclusiva? Sí, es cierto. Hay que resaltarlo cuando es así, porque incluso Josefina Stavillo, a quien ya van a conocer, fue la que nos dijo, la verdad, producción se movió y realmente hubo una linda movida para hablar de lo que significa la gimnasia de Cuestre. Se llama Volteo, ¿no? La Escuela Nacional de Volteo en Uruguay, que está allí en el Club Hípico, allí en Solimar. El Volteo tiene una historia riquísima que siempre estuvo ligada a la equitación específica. Es lo mismo. Sí, a ver, se remonta a muchos años atrás. La gimnasia de Cuestre se remonta a las batallas de los mongoles, a los cosacos, cuando tenían que el arma fundamental, lo que era participar en las batallas, parado arriba de los caballos. De ahí nace toda una disciplina que va avanzando en el tiempo. En el siglo... Gracias, Danita. En el siglo XVIII, los austríacos comienzan a desarrollar el arte en la gimnasia sobre caballos. En el siglo XIX, el Volteo pasa a ser obligación en la caballería francesa, como entrenamiento. Que de así la palabra Volteo. Voltis es igual Volte, que significa círculos en francés. Va por ahí lo que significa esta discriminación. Hoy por hoy, en las escuelas militares europeas, es disciplina absolutamente imprescindible este tipo de ejercicio. Aparte, es bellísimo, porque ya la figura de los caballos es muy bella. Y las formas que hacen las gimnastas o gimnastas... Hay una relación, sin duda, Lucila, mucha razón tenés, en lo que significa la relación caballo-jinete, caballo-alumno o caballo... El que esté sobre el caballo, ¿verdad? En el 83, la Federación Escuestra del Uruguay lo homóloga. Se hizo un campeonato del mundo en Suiza, en 1987. Y en el 76 comienza la Argentina a través de la Escuela Escuestra Alemana, allí en la República Argentina. Acá, a partir del 2011. Hoy por hoy... Ah, recién eso. Exactamente. Josefina Estavillo es una chica con la cual estuvimos hablando con todo su equipo, que ya van a conocer. Que es, además, profesora de equinoterapia y entrenadora, especialmente, no solamente de equitación, sino de volteo. Tiene 19 alumnas. Es un equipo oficial uruguayo que va a participar este sábado en una actividad que ya le vamos a contar. Pero lo que tú decías del caballo, lo vamos a mencionar después de ver el informe, porque es muy importante, porque tiene dos caminos en lo que significa la gimnasia ecuestra y el volteo, precisamente. Por un lado, lo competitivo, la competencia, y por otro lado, lo terapéutico. Lo que significa, a través del caballo, recuperar la salud. Lo que significa, para un discapacitado, para niños discapacitados, también participar de esta actividad, que es muy, pero muy interesante. Seguramente, muchos de ustedes que están en casa, como yo, que estuve haciendo el informe con Carlitos Secoto, se van a sorprender. Y la confianza que tiene que tener en el animal. La confianza del animal, el caballo como docente, el caballo como docente, porque lo que significa el caballo como animal espontáneo, natural, que te pone límites, te pone determinadas pautas, y ahí empieza lo que significa el respeto y los límites que uno tiene que tener. Si ustedes quieren, muchachos, vemos el informe y después comentamos algunas cosas más. Dale. Deporte diferente del Uruguay, que además tiene la linda particularidad que es inclusivo. Por eso, estaría bueno que se acercaran al Club Hípico del Uruguay para conocer lo que es la Escuela Nacional de Volteo. Para hablar de lo que significa toda esta nueva experiencia deportiva en el Uruguay, Volteo, hablamos con Josefina Stavillo. Josefina es la precursora de este deporte, podríamos decir, en lo que significa esta región. Bueno, gracias por estar con nosotros, Josefina. Y contame cómo nace esta historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el lugar. La historia nace en el 2010, cuando yo me enteré que venía una profe de Argentina a dar los cursos de entrenador. Hice los cursos, empecé a entrenar, y conseguí, me prestaron un caballo, entonces empecé a dar clase en el 2011. Después conseguí mi propio caballo y empecé a agarrar chicas que no tenían mucha idea, pero sí hacían equitación, que era lo que tenían más cercano. Y ahí empezamos a entrenar, hasta que empezaron a acercarse cada vez más chicos y formamos lo que es ahora el equipo. ¿Cuántos entrenan en el equipo hoy por hoy? Hoy por hoy tengo 16 chicas que compiten en la parte de atletas. Los varones no han venido todavía. Pero es un deporte que pueden practicar hombres también. Pueden practicar hombres y mujeres, e incluso nosotros estamos en búsqueda de un hombre en el equipo, porque hace falta tener un hombre en el equipo. Y después tengo tres chicos más, cuatro, perdón, cuatro chicos más que son con discapacidad intelectual. Ahí sí hay dos chicos que son varones y dos nenas, dos chicas. Perfecto. Esto tiene una competencia generalmente internacional. Ustedes por primera vez, el próximo 24 van a tener la experiencia. Exacto. Sí, nosotros hemos ido a competir a Buenos Aires el año pasado y este. Y ahora, por primera vez en el Uruguay, se organiza, por la directora de la disciplina y por la Escuela de Equitación del Ejército, el primer concurso nacional de volteo en el Uruguay. ¿Cómo nace tu adhesión a esta disciplina? Yo hacía equitación acá en el club hípico uruguayo y después me invitaron a probar volteo para que haya gente nueva y para empezar a desarrollar la disciplina. Y ahí empecé y desde ahí sigo haciendo. ¿Cuántas horas de entrenamiento? Vengo cuatro días por semana y es una hora y media cada vez. Así que seis horas por semana. María Eugenia, ¿qué te han dado estos tres años de experiencia en esta disciplina? Me volteo me encanta y me parece divertido venir y estar con las chicas y las clases son divertidas. ¿Vos es equitación antes? No. A mi casa llegó un folleto que promoció Josefina y puso fotos de volteo en general y de acá, del hípico, mi madre contactó a Josefina, no sé quién, probé una clase y me gustó y ahí empecé. Estefanía y Elena conforman una de las duplas de volteo en esta disciplina. Y realmente, se me ocurre preguntarte que tiene que haber mucha química entre las competidoras, ¿no, Estefanía? Sí, hay química. En el momento que estamos haciendo el ejercicio somos tres, porque es Cyrus, es Elena y yo y en ese momento estamos los tres coordinados y conectados para que todo salga bien. Perfecto. ¿Mucho tiempo de entrenamiento, Elena? Sí, ahora las últimas semanas estamos entrenando como dos veces a la semana, a veces tres veces a la semana y bueno, todo para la competición. Contame rápidamente así tu historia. Mi historia, bueno, empezar, para empezar, yo soy alemana, yo desde hace dos años ahora vivo acá en Uruguay. Yo conozco el deporte de Alemania, yo empecé en Alemania a los cinco años con el deporte y yo lo practicaba durante 14 años, lo dejé y ahora después de ocho años lo arranqué hace pocos meses acá en Uruguay. ¿Qué características tiene una persona para venir a practicar este deporte? Bien, hoy por hoy no hay límite de edad, sí, yo prefiero empezar con chicos a partir de los cinco, perdón, en adelante, pero después del límite de edad no lo hay. Lo que sí, se puede trabajar con personas mayores o con personas con discapacidad física la parte más terapéutica. Yo también hago equinoterapia, entonces hago como una mezcla, una integración entre las disciplinas. Entonces, con chicos que no pueden llegar a la parte deportiva, se trabaja la parte terapéutica. Perfecto, la invitación es para el próximo sábado. Sábado 24 de octubre comienza a las 10 y media de la mañana y estaremos ahí todo el día hasta las 6, 7 de la tarde. En la Escuela de Equitación del Ejército. ¿Entrada? La entrada es libre para todos porque justamente la idea de este concurso es dar a conocer la disciplina, ya que no se conoce y somos muy poquitos en esto, que la gente se anime. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo que no me quiero dejar pasar por alto para ir cerrando. Desarrollar al máximo lo que significa potenciar a la persona, lo que te da esto de practicar este volteo. La temperatura corporal de un caballo es 38 grados centígrados y funcionando en entrenamiento en 38 con 8, si llega más o menos. Eso significa que al ser mayor la temperatura corporal del caballo, la nuestra, funciona como un vehículo para distender ligamentos, musculatura. Es absolutamente terapéutico. El hecho de practicar volteo en Uruguay aumenta la confianza, la autoestima, da seguridad. Hay un montón de características que benefician lo que significa practicar este deporte. Y además, también, ¿por qué no?, promueve lo que significa el compañerismo y la integración y la confianza en el otro. Ahí está la dirección de Josefina, si alguien quiere averiguar cómo es esto, recordar que lo que va a pasar el 24 de octubre es gratuita a la entrada. A partir de 10 y media. ¿Pas y ves qué es? La escuela de equitación está en el kilómetro 14, 500, así en Camino Maldonado. Una disciplina que además tiene una característica especial. No se usan cascos, porque eso realmente impide el balance, muchas veces otras, toca un poco lo que significa el balance y el equilibrio. Salvo los niños de repente, mayores de 5 años, que con alguna discapacidad intelectual, que por protección lo usan. Y siempre es sobre arena. Siempre es sobre arena y no se ha usado hoy por el casco porque no se han encontrado todavía, no han hecho realmente el modelo ideal. Simplemente esto era un adelanto de lo que ustedes pueden disfrutar. El equipo nacional de volteo en Uruguay, 19 competidores, vos me preguntabas, Lucila, si es un encuentro o es una competencia. Si es exhibición o competencia. Dos cosas a la vez. El encuentro es para los chicos que todavía no están preparados para competir, pero la gente va a poder disfrutar de ellos y hay un equipo argentino, así que es una competencia internacional. Se compite en varias categorías. Simplemente es volteo. Gimnasia ecuestre. ¿Recordá la fecha? Es el 24 de octubre, 10 y media de la mañana en la Escuela Nacional del Ejército. Ahí está en Camino Maldonado en el kilómetro 14.500. Eso es importante. Entrada absolutamente gratuita. Y son esas cosas lindas que tienen los uruguayos que pocos conocemos y aquí tuvimos la chance de mostrarse eso. Muy lindo. ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho. Lo vi serio hoy. No, porque son estas cosas que a mí... Estás llegando a ser periodista. Y capaz que es por el día que me motivé, ¿no? Está ahí, está ahí. Bueno, buen fin de semana, buenas funciones en el teatro. Muchas gracias. Y bueno, el año que viene quiero hacer teatro yo. No, no. No es imposible para usted. No hay chance. Misterio, misterio. Nos vamos a la tanda con este interrogante. Una vez sola. Ni piensa. Ni piensa. No tiene que hacer después de la pausa Guillermo Ramis nos cuenta el pronóstico del tiempo. Hay mucho más día a día. No se vayan. Ya venimos. No se vayan. No se vayan. No se vayan.